Música Get over here Listo Chili Llegó la hora Es el momento que comienza la función Si o no Marino Si señor Y como están vanitas Como están mis bros Ya falta dos días Y llega el desafío de Smug Clásico chicos ya están vendiendo Noob Saibot ahora nos vamos acá y dice regalo de año nuevo chicos esta pichurrias 230 bueno está bien 230 almas tenemos bastantes almas ahora pero la cuestión es que salgan cromos noob saibot lo puedes conseguir con 10 dólares sí o sí solamente puedes comprarlo una vez así deben venir para tu dinero y te dan al personaje algo novedoso bueno para el de terminator hasta el de chance no el de terminator 200 almas personaje de diamante y aquí está 268 al más que hijos de frutas bueno chicos ya saben que es mooc como es de desafío ya pueden conseguirlo en los packs de desafíos ya saben ayer salió en el pack de shansung y vamos a darle 10 pachitos oh my god esto va a ser épico papus vamos a darle con tokyo chicos y que chile ya saben que chile y sigo con esa cancioncita de mierda que se me ha quedado en la cabeza chico está con toda la mata con todo el flow en la guagua sentó el olor de tu perfume yo soy un bellaco tu eres una bellaco solo que no tune y no 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 y le cago la canción viral viral esa canción viral pues se olvidó la letra chicos pero perdonare de humano con errores de humana perdonare divino ojalá le llevó a darle primer pachito que a ver no leí que venía no leí las probabilidades pero ya lo vamos a leer pero mucho por personajes de oro muy buenas pasivas más es muy muy buenas pasivas pero no no me jodan muchas almas 200 almas estaba bien 238 almas me vengo chicos me vengo me vengo me vengo me vengo yo no no me vengo a Wilde no no me Dicho por eso todavía no no 재미 todo que va por Mesaybot no no sé определiría no me veniese no sé si no amo vamos a morse cuando está bien voy a amar la carpetar a ok man 한번 la mamba con razón salí un piquetón abajo la mamba salió a la mamba y seguimos seguimos dándole seguimos dándole seguimos dándole con todo chicos con todo con todito el amor, con todo, con todo y en la guapo siento el olor de este perfume y salió otro clásico, mejor, es que no yo soy un bellaco, tú eres una bella que es lo que nos une vamos, 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 vamos estamos con todo el tigeraje el tigeraje, la mata el saboco el saboco todavía quedan 5 packs chicos y me dieron a noob, soy bot uy, buen ardo, pero yo lo tengo, el x quiero smook y me dan a noob cuando quieran noob, me dan a smook y otra vez tú pelado otra vez tú uy, el 1% a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, piquetón, piquetón, gooooh oooh, oooh, ooooh oooh, po2, fucio en 5, chicos, no veo la mamba la mamba, la mamba, la mamba, la mamba, la mamba negra, ese de unulin y una sola mardida de subiquetón? te manda o bien te te deja invalido o bien te deja invalido te deja traumado chicos uy salió por fin el mooc el mooc y esto no me sirve no me sirve ese si me sirve y hay otro, el ultimo paxito el ultimo de los 10 pax uy a cada rato 3 veces noob saibot no me juegas anda pa alla anda pa alla y ahi esta chicos 2 veces noob saibot 2 veces smoke buen arda esta apertura si estuvo buen arda vamos por los otros por los otros los otros 10 paxitos los otros 10 le metemos el dedito suculento delicioso uy me olvide creo que es un 4% nada mas que tiene para conseguir a reptil clásico que no quiero que me salga porque ya lo tengo al x y si ya viene su desafio chicos pueden verlo ahi en mis videos todos los requerimientos todo lo que te pide noob saibot no lo que te pide es mooc el desafio es mooc el desafio de reptil el desafio de jason el desafio de kun lao y de reptil saben que son los ojitos worbes y se demora una eternidad una eternidad no vi el porcentaje chicos no vi el porcentaje yo que sepa reptil creo que tiene un 3% y ahi y ahi 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 que sale ahi 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 vuelve a romper la pelota aumento de nivel y ahi si vamos dale le meto salivita a mi dedo ahi que chico que salga pipi tontón que salga pitón oh hijos de fruta hijos de fruta reptil reptil clásico cuando yo lo tengo al x me lo dan no me jodas pero cuando no está el x para que te lo den uy mamito querida ay 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 ta 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 no me jodas no me digan que estos últimos 10 packs van a ser cajitas chicos no me digan no me digan no me digan para la mano y de acá y el botón en paz metete el dedo en el otro lado no me digan 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 oh bacaca para todo el mundo requerimiento para jason burghis burghis imparable otro boxista claro que sí este es el año de las primas y 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 aquí sí y aquí sí chicos agárrense tiene que venir algo buena agárrense mente positiva mente positiva y y y y y y oh la pelota no jodas no jodas le seguimos dando chicos le seguimos dando claro que sí eh 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 que salga algo así caja en mi caja oh 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 ah fusión 4 fusión 4 por fin fusión 4 fusión 4 chicos fusión 4 en el desafío ya la tengo fusión 7 ya ya se va para el X y ahí viene ahí viene chicos ahí viene ta 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 uuuu uuuu y el ultimo pack chicos el ultimo pack bueno la apertura no he estado tan mala uuuu y ahí y ahí y ahí oh no me jodas no me jodas no me jodas bueno eso es todo por mi parte chicos me encuentran en instagram o en facebook porque vendo cuentas deliciosas culentas cero van si quieren recargarse almas para cuentas android pues se pueden comunicar conmigo ahora si quieren personajes al X y eres IOS o quieres el equipamiento de la torre de loto blanco al X y eres IOS pues te puedes comunicar por cualquiera de mis redes sociales chicos ahí donde esta noob soy bot ya lo tengo el de diamante donde esta ya subio de nivel claro que si ya subio estatus ya saben ahora si quieres rebajitas en personajes y equipamientos de la torre de loto blanco y en personajes de diamantes al X todo sale al X de la torre de loto blanco tanto las épicas especiales e infrecuentes te puedes comunicar también por cualquiera de mis redes sociales entrando a mi membresía a partir del dragón rojo descuento de 10 dólares en personajes y equipamiento chicos tomando mi agüita ahora chicos si es que quieren entrar a una membresía la mas grande disculpe disculpe chicos no estoy perdiendo no estoy perdiendo la humildad la verdad la membresía mas grande pues es la la membresía del dragón rojo chicos pues debajo del video esta el enlace donde puedes entrar o ver los módulos silver dragon es para revisión de cuentas inmediata ojo para hacer una revisión de cuentas tienes que saber hacerla porque si no se asocian chicos se asocia la cuenta la cuenta bien pierde el que te lo hace o pierdes tu cuenta así que mucho cuidadito ahora 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 puedes tener revisión de cuentas a partir del segundo mes no si estas en silver dragon de inmediato es la revisión de cuentas pasas un grupo de whatsapp de ayuda un grupo de whatsapp de videos antojones puedes utilizar los emojis para los directos y también para los comentarios en youtube ahora si quieres un diamante que te puede dar a los mk11 te pueden dar a raiden te pueden dar a jade mk11 te pueden dar a escorpión premio mayor y 40 almas pasas un grupo de whatsapp de ayuda y otro whatsapp de videos antojones participas en el sorteo de 20 dólares en la cuenta también que ya se lo llevo mi brother villano 11 te puedes unir al módulo del dragón rojo chicos y ahí tienes aparte si eres CEO y te unes ahí pues vas a tener rebaja de 10 dólares en equipamientos y personajes cuesta menos de un dólar chicos menos de un dólar y la vinculación es de inmediato ahora si quieres eso y más te puedes unir a ascenso a diamante chicos ahí vas a tener los mismos beneficios que el dragón rojo pero 5 días de 40 almas ahora si quieres algo más perrón algo más perrón te puedes unir al módulo de ascenso a dragón ahí tienes los mismos beneficios del dragón rojo los mismos beneficios pero por 29 días vas a tener 40 almas en tu juego que entonces suma 1200 almas y un personaje de diamante bueno eso es todo por mi parte muy buenas vibras y... chau! 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 chau!